Hola, amigos, ¿cómo se encuentran? Sean todos bienvenidos a este webinar que tenemos preparado de parte de Yamaha de México, que nos enfocaremos a hablar de la familia Ruvash. Tengo el gusto de presentar a dos grandes invitados que hoy, como los ven en la pantalla, quien es Héctor Álvarez del Castillo, el chango. ¿Cómo estás, changuito? Todo muy bien. Aquí vamos a aprender mucho de tu conocimiento. Muchas gracias por invitarme. No, de nada, gracias a ti. Y por el otro lado tengo a mi buen amigo Pravda Garza. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hay de nuevo? Pues bueno, muchas gracias por la invitación, por compartir con Héctor. Ahora sí, pues experiencias, ¿no? Hay formas de trabajo y todo. Y pues la verdad, agradecido por que estén todos aquí y por la invitación. Muchas gracias, Pravda. Pues bien, yo me presento con ustedes. Yo soy Jesús González, yo soy especialista en Yamaha de México en consolas digitales. También se encuentran con nosotros parte del staff de Comercial Audio, como es Martín Valadez, es jefe del departamento, Omar Chávez, gerente del servicio, y David Gómez, quien es nuestro representante de marketing. Bueno, para no ser tan largo todo este rollo, iba también a esperar un poquito a que se conecte toda la banda que se inscribió ahí con el link. Pues vamos a hablar un poquito sobre las características principales del sistema Rebash PM5. Hoy nos vamos a enfocar en PM5, ya que es nuestro nuevo integrante de la familia Rebash. Como ustedes bien saben, existen integrantes como PM10, PM7, PM10 Small, PM5 y PM3. Estas dos últimas, bueno, son los dos nuevos integrantes que conforman toda la familia PM Rebash. Les voy a pasar, les voy a ir pasando unas láminas, unas diapositivas, para que vayan entendiendo un poquito más del funcionamiento de las superficies, sobre todo en PM5. Pero antes que nada, les voy a pasar un video para que la conozcan a grandes rasgos. Adelante con el video. Adelante con el video. Adelante con el video. Bueno, estas son las características principales de nuestro sistema Rebash PM5. Vamos a verlas un poquito más de cerca de cómo está conformada nuestra superficie. Es denominada CCR5. La CCR5 cuenta con 38 faders totales, 12 en cada bahía y dos masters. También ahora cuenta con tres pantallas multi-touch sensitive, en la cual podemos realizar diferentes toques y manipulaciones con diferentes cantidades de nuestros dedos. Son pantallas muy prácticas, en la cual vamos a ver un ejemplo de lo que podemos realizar. Por ejemplo, podemos tener nuestro ecualizador, que ahora tiene un acceso rápido para que nosotros podamos tener este tipo de manipulación en cada uno de nuestros displays. Podemos manipular todas las frecuencias y tanto subir y bajar ganancias, como abrir y cerrar el cue. Esto lo podemos hacer con un dedo, dos dedos y podemos afectar distintas ganancias en las frecuencias. Por ejemplo, si estamos en la parte positiva, podemos afectar toda la parte positiva. Así, también lo podemos afectar en la parte negativa. Si nosotros hacemos contacto con cuatro dedos, podemos afectar toda la gama de frecuencias. Esto también lo podemos realizar en las superficies PM10 y PM7. Solo, como no tenemos pantallas multi-touch, lo tenemos que hacer con esta opción que dice multiband operation. La seleccionamos y aquí nos indica qué es lo que nosotros queremos afectar. En este caso, es las positivas, las frecuencias positivas que tenemos. CUT, lo que estamos cortando en las frecuencias negativas. Y aquí podemos afectar toda la gama de las frecuencias que tenemos manipulando. Esto lo podemos realizar en PM7 y en PM10, ya que, como se los menciono, no tenemos las pantallas multi-touch. Una forma de trabajar rápidamente en la superficie es con nuestro encoder assigned. Es una nueva forma de poder nosotros asignar lo que nosotros queremos en esta sección de encoders. Tenemos los dos encoders para cada uno de los canales y aquí tenemos, cuando nosotros presionamos el switch, nosotros tenemos las opciones que podemos manipular. Por ejemplo, la ganancia. Aquí se nos pone una franja de color, en lo cual nos indica qué es lo que estamos operando en este encoder. En este caso, la ganancia. Tenemos la posibilidad de tener ganancia análoga, ganancia digital, los dos dinámicos y un paneo. Ahora, como ustedes lo notan, la superficie ya no cuenta con un Selectic Channel tan grande como en las superficies PM10 y PM7. Ahora, como se incorporó una pantalla Touch Extra, ahora tenemos un Selectic Channel un poquito más corto, pero con los parámetros específicos o más útiles a la hora de hacer una operación. Como tenemos la posibilidad de los rangos de nuestros dinámicos, ganancia, high pass filter, paneo y el ecualizador paramétrico de cuatro bandas. También tenemos un nuevo encoder llamado Función. En este encoder podemos asignar lo que nosotros queramos. Nosotros podemos tener aquí un... Tenemos aquí high pass filter, un low pass filter. Aquí lo podemos tener, lo podemos asignar sin ningún problema. O alguna mezcla, algún envío que nosotros queremos. Esta es una de las diferencias más importantes entre las superficies de PM10, PM7 y PM5. Otra parte importante o de la forma de operación de esta superficie es la parte de los envíos. Los envíos ahora los podemos ver en esta sección. Tenemos un switch que es asignable también, que también puede funcionar como un User Define. Nosotros seleccionamos cualquier canal que tengamos y con el NOB y con el NOB y con el encoder podemos ir subiendo la ganancia a donde nosotros queramos enviar. Esto lo podemos hacer a toda la cantidad de envíos posibles, de mezclas y de salidas, de matrix. También puede utilizarse, como lo mencionaba, como un User Define. En este caso, tenemos asignados el nombre, la pantalla, el panel y las lámparas. En este caso, si yo bajo la intensidad luminosa, como lo notan, se va la pantalla completamente. Aquí tenemos 12 posibilidades de utilizar en este switch. Como lo notan, es una superficie más pequeña, tanto de largo, como profundidad, como ancho. Es más pequeña. Su forma, su fácil operación, podemos realizarla de esta manera. Podemos tener, cuando nosotros recargamos nuestro codo, podemos tener fácilmente todos los parámetros que queremos y que necesitamos en la superficie. Nuestra visión es mucho mejor a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahora, vamos a hablar un poquito de las especificaciones técnicas de esta superficie. Les voy a pasar la presentación del sistema Revise PM5. Cabe mencionar que tenemos también dos nuevos integrantes en nuestra familia son el DSP-RX y el DSP-RX-EX. Estos DSP vienen a ser un cambio al DSP-R10, que es perteneciente a la familia de PM10. Como ustedes lo notan, DSP-R10 tiene la posibilidad de tener 144 canales de entrada, 72 mix, 36 matrix y 388 espacios para los plugins que tenemos en la superficie. Ya cargados. En el DSP-RX tenemos la posibilidad de tener 120 canales de entrada, 48 mix y 24 matrix. Esto con la misma cantidad de plugins, que son 384 plugins. Con el DSP-RX-EX tenemos la posibilidad de tener 288 canales de entrada, 72 mix, 36 matrix, con 512 espacios para plugins. Como ustedes lo ven, casi se duplican las cantidades de entradas y de salidas. Si ustedes en algún momento llegan a adquirir un DSP-RX, no es necesario que ustedes compren un DSP-RX-EX en caso de que ustedes quieran más canales o más espacio en el DSP. En el Departamento de Ingeniería y Servicio, montando dos tarjetas electrónicas, se hace la actualización de tener un DSP-RX a un DSP-RX-EX. Estos dos son los nuevos integrantes de la familia de Rivades, como es también PMCC-R5 y CC-R3. Las características principales, como lo menciono, dependiendo del DSP, son 120 canales de entrada, 48 mix, 24 matrix, con un DSP-RX. Con un DSP-RX-EX, son 288 inputs, 72 mix y 36 matrix. Tenemos las tres pantallas multi-touch, los 38 faders, al igual que en todas las superficies. Todas las superficies, excepto PM10 Small, tienen las mismas cantidad de faders. Tenemos, en esta superficie, en la parte trasera, al igual que en todas, tenemos ocho entradas análogas locales, como ocho salidas análogas, cuatro entradas AES y cuatro salidas AES, esta en forma digital. También tenemos la posibilidad de tener, en nuestra sección de User Define, tenemos cinco bancos, con hasta seis posibilidades, en nuestros Custom Fader, en nuestros Custom Fader, y en nuestros User Define. Esta consola es súper ligera, es muy ligera, de hecho, la podemos cargar sin ningún problema, entre dos personas. Esto facilita, el poder transportar, y el poder manipular, sin ningún problema, la superficie, debido a que el DSP, también es externo. Vamos a hacer una configuración, de nuestro protocolo Twilane, y también, de nuestro protocolo Dante. Para hacer la configuración, del protocolo Twilane, necesitamos el siguiente, los siguientes equipos, los siguientes dispositivos, como lo son, el DSP, que va conectado, tanto a la superficie, como al RPO, y en el RPO, van montadas, o van conectadas, las tarjetas RY, RY16ML Silk, que es la parte de nuestra entrada, Silk, denominado al Silk de Rupert Nip, que más adelante, vamos a hablar, de cómo funciona, y vamos a escuchar, con los ingenieros invitados, cómo es que podemos, tener la presencia, de este Silk de Rupert Nip. Tenemos, la tarjeta RY16DA, que es de salidas, y la RY16A, que es digital. Esto, va montado al RPO, como lo mencionaba, entre la superficie, y el DSP, se conecta por medio, de dos cables, en anillo, de categoría 6, a un gigabit, de transmisión. Para la conectividad, entre el DSP, y el RPO, es con dos tarjetas, llamadas, HY256TL, denominadas para Trilane. Estas van a ir conectadas, por medio de dos cables, de fibra óptica, con un conector Can Duo. Esto, como lo menciono, es por fibra óptica. Para Dante, ocuparemos, el DSP, y la superficie, pero ahora, utilizaremos, un RY, ya sea, un RY3224, de segunda generación, o de primera generación, o un RY1608, primera o segunda generación. Recordando, que los RYOS, de segunda generación, ya tenemos, una resolución, de hasta 96 kHz. Vamos a conectar, una tarjeta, HY144D. Esta, es perteneciente, al protocolo Dante. ¿Cómo lo vamos a conectar? Bueno, todos los dispositivos, van a ir conectados, hacia esta tarjeta, que está insertada, en el, puerto 4. Ahora, lo vamos a ocupar, en el puerto 4, de nuestro DSP. Todo, por medio de un cable, de categoría 6 a 1 gigabit. Vamos a hablar un poquito, o les voy a, hablar un poquito, de los puertos HY. ¿Por qué lo voy a mencionar? Porque, anteriormente, en las versiones, anteriores, solamente podíamos utilizar, el slot 1, y el slot 2, para 3 lane, el slot 3, y el slot 4, para Dante, o otros, protocolos de comunicación. Ahora, como lo notan, bueno, podemos utilizar, el slot 1 y 2, para 3 lane, y todos los slots, los 4 slots del DSP, o los 3 slots, de la PM7, los podemos utilizar, para Dante, para Dante, o para MADI. Son unas ventajas, una de las ventajas, de las nuevas actualizaciones, de las superficies. Como les mencionaba, la configuración, la configuración, de 3 lane, es en modo anillo. Nosotros, salimos, de la superficie, en categoría 5, en un cable de categoría 6, a 1 gigabit, de in, y vamos a ingresar, a out, del DSP, y del in, del DSP, vamos a ingresar, al in, de la superficie. Pasa lo mismo, con la conexión, en fibra óptica, con el DSP, y con el RPO, de in a out, y de out a in, entre los dos dispositivos. La configuración, en PM7, es diferente, debido, a que el DSP, es interno. Entonces, aquí nos vamos, a evitar, la conexión, de los cables, de categoría 6. Lo único, que tenemos, que hacer la conexión, es, en fibra óptica, con el, con el conector, CAN DUO, y con el RPO. Como lo mencionó, es la misma conectividad, del anillo, de entrada a salida, y de salida a entrada. Una de las nuevas, ventajas, ahora, con la nueva actualización, después del firmware, de la versión 4, es, que la, la superficie, SSR7, PM7, puede, creció, hasta 144 canales, de entrada, 36 mix, y también crecieron, las matrix, a 36 matrix. Esto, se abrieron, todos los protocolos, para tener, una cantidad, de canales, y de matrix, mayor. Esto ya se puede hacer, a todos los que tengan, superficies, en PM7, bueno, ahora, para que estén enterados, ya pueden tener, 144 canales, a 120, que tenía anteriormente. la configuración en Dante, será, en redundante, como lo notan, aquí en esta, en esta, en este ejemplo, tenemos los dos switch, tenemos dos switch, cómo funciona, cómo funciona, o cómo se tiene que conectar, todos los puertos primarios, de todos nuestros dispositivos, van a ir al switch 1, todos los puertos secundarios, de todos nuestros dispositivos, van a ir al switch 2, y nosotros, vamos a tener, nuestra computadora, conectada, a uno de los switch, para poder realizar nuestro patch, o nuestra configuración, en Dante Controller, o, también tener, la posibilidad, de hacer, virtual sound check, o, grabación multitrack, esto lo vamos a realizar, con, Dante, via, o Dante, virtual sound cards, hablando de los software, que ocuparemos, estos son los que ocuparemos, para esta demostración, ya que yo les enviaré, un multitrack, a los ingenieros, para que ellos nos puedan demostrar, cuál es su flujo de trabajo, y cómo es, que ellos le sacan, el mayor provecho, a la superficie, vamos, ahora, a hablar, o hacer, un setting, rápido, y básico, en la superficie, recordándoles, que el sistema operativo, de PM7, PM10, PM3, PM5, es lo mismo, si ustedes tienen, una escena, de PM5, la pueden, sin ningún problema, cargar en PM7, si tienen una escena, de PM7, sin ningún problema, la pueden cargar, en una superficie, de PM3, o PM10, ok, bueno, aquí, yo ya tengo, una escena, que está, hecha, por el, ingeniero Pravda, yo la voy a reiniciar, cómo vamos a hacer, el, a reiniciar, el equipo, bueno, nos vamos a ir, a la parte de setup, y en la parte de setup, nos vamos a ir, a la ventana de maintenance, aquí en la ventana de maintenance, tenemos, tenemos diferentes, ventanas, o menús, en los que nosotros, podemos ingresar, como calibración de faders, calibración, de los, de las pantallas, esto, está hecho para ustedes, para usuario, ok, ahora, nos vamos a ir, a la inicialización, lo voy a inicializar, ¿qué voy a inicializar? voy a inicializar todo, ok, ya nada más, le pongo, seleccionando lo que quiero inicializar, le pongo inicializar consola, esto es un proceso muy rápido, este proceso, lo hace alrededor de, 60 segundos, un minuto, también quiero mencionarles, que en la parte, posterior de la consola, tenemos un botón de reset, este botón de reset, es por si en algún momento, se llega a suceder algo, con la superficie, este botón, no hace este reinicio, solamente, refresca la superficie, en este momento, estamos reiniciando, todo el sistema, tanto DSP, como la superficie, con el botón, solamente, refrescamos, la máquina, como ustedes lo notan, ahorita está haciendo, toda la sincronía de inicio, de cómo, de cómo inicia la superficie, aquí, podemos notar, como ahora, a comparación, o a diferencia, de PM10 y PM7, los medidores, los búmetros, por canal, lo tenemos a un costado, en estéreo, eso es una ventaja, y nos da una visibilidad, mucho mejor, a la hora de operar, bien, ahora, ya encendió nuestro sistema, ya encendido nuestro sistema, vamos a esperar, a que se sincronice, ya está conectado todo, ahora, vamos a sincronizar el sistema, cómo lo podemos hacer, lo podemos realizar, con estas flechas, qué es lo que queremos, si nosotros queremos, la información, que vaya de aquí, hacia el DSP, o queremos la información, de esta manera, que venga del DSP, hacia la superficie, en este caso, como es una consola, de cero, bueno, lo vamos a hacer, de la superficie, hacia el DSP, seleccionamos, lo que nosotros queremos, dar o sincronizar, y por último, le apretamos sync, nos pregunta, que si queremos hacer, esta sincronía, y nosotros le ponemos, que sí, esperemos a que haga, su proceso, y en cuanto nos ponga, todas las franjas, que tenemos aquí, en color verde, es porque todo, está sincronizado, ahora, ya sincronizó el DSP, y ahora, ya sincroniza, el RPO, ok, hasta aquí, tenemos sincronizados, ya se pueden ver, los dispositivos, entre ellos, ahora, vamos, a, hacer, nuestro, sincronía, de nuestros equipos, nos vamos a ir, a, la parte de, SYN, System Config, y vamos a dar de alta, todos nuestros, buses de salida, y todos nuestros, canales de entrada, los canales de entrada, que se encuentran, en el RPO, y los buses de salida, que son los que tiene que reconocer, por el DSP, como lo vamos a realizar, aquí, en esta, ventana, vemos, como si estuviéramos, observando, el DSP, todos los slots, los cuatro slots, que tiene, HY, y los dos slots, MY, que tiene por enfrente, nos vamos a ir, a, el slot 1, que es donde tenemos conectada, la tarjeta, HY256, de Twilane, y nos aparecen, los dos módulos, que tenemos conectados, nos aparecen, el RPO, y el DSP, vamos a dar, de alta, los canales de entrada, como los damos de alta, solamente seleccionando, aquí abajo, ustedes ven un 0, y si yo lo selecciono, aparece un 16, esos son los 16 canales, disponibles, que tenemos, estas, son las tarjetas, RY, como ustedes lo notan, automáticamente, el sistema la reconoce, son plug and play, por otro lado, también es muy importante, que ustedes observen, esta conexión, que tenemos, si está en color verde, quiere decir, que estamos perfectos, esta conexión, lo que nos está diciendo, es que, entre el DSP, y los RPO, todo está correcto, puede cambiar de color, si está en color amarillo, o está en color rojo, es porque tenemos, algún problema, tal vez es necesario, limpiar, las fibras, o las tarjetas, HY, si tenemos, si no tenemos, ningún color, es porque no hay comunicación, puede, que ya tengamos dañada, alguna fibra, o algún puerto, de nuestra tarjeta, es muy importante, que esto, lo visualice, ya que tenemos seleccionado, todos nuestros canales, que queremos dar de alta, como entradas, les damos aplicar, esperamos a que haga la sincronía, en cuanto se pongan, en color blanco, es porque ya están, dadas de alta, ok, nos salimos de esta página, aquí, ya tenemos dado de alta, todas las tarjetas, R, Y, con los canales, del RPO, ahora, vamos a dar de alta, los buses de salida, entramos al DSP, y, como les menciono, aquí también está en verde, debido a que en el río, también en el PIO, también tenemos todo en verde, hay una conexión correcta, para dar de alta los buses, este es un paso muy importante, debido a que, son de las mayores preguntas, que tenemos en soporte, a veces se van directamente, hacer un patch, y se brincan estos pasos, entonces, cuando ustedes hacen el patch, nunca lo va a reconocer, porque la superficie, o la, o la, o el DSP, no sabe, a dónde lo va a enviar, entonces, es muy importante este paso, ya que estamos en esta ventana, nosotros vamos a seleccionar, así la ventana, y podemos dar de alta, todas las mix, que nosotros queramos, en una, una en una, o, tenemos una opción, de poder seleccionar todas, ok, aquí arriba, tenemos las opciones, que nosotros queremos dar de alta, como los mix, estéreos, matrix, monitores, EQ, y los direct count, cuánto vamos a poder, seleccionar, o dar de alta, hasta que el DSP, no lo permita, ok, ponemos, all on, all on, y aquí, ya me manda, un aviso, de que estoy excediendo, la cantidad, de buses, que yo necesito, ok, por último, le pongo cerrar, y, aplicar, vamos, aparece un aviso, de que si queremos hacer, esta sincronía, entonces, hace el proceso de sincronía, y como les digo, todo en verde, ok, estando en verde, es porque todo está correcto, vamos a salir de aquí, y ahora sí, tenemos el dispositivo, configurado, el RPO, la superficie, el DSP, tenemos dadas de alta, entradas, y tenemos dado, de alta, buses, de salida, ahora, vámonos al patch, el patch, es, en la sección, aquí arriba, tenemos un menú, nos vamos, a la ventana de patch, y en esta ventana, vamos a seleccionar, de donde lo queremos, enviar, y donde lo vamos a recibir, ok, aquí arriba, nos aparece M1, recuerden, hace un momentito, les comentaba, que M1, es el módulo 1, del, RPO, RY1, es la RY1, que les mencionaba, de entradas, solamente, en esta sección, de input, nos va a reconocer, hasta la 4, hasta el slot 4, que son, las 4, RY, MLS, que son de entradas, cuando nosotros, cambiemos, a output, nos va a reconocer, la RY5, y la RY6, que son automáticamente, son plug and play, entonces, el sistema, la reconoce automáticamente, como salidas, ¿cómo vamos a hacer el patch? bueno, el patch, lo podemos hacer, si nosotros queremos, un patch, en específico, lo podemos hacer, manualmente, si nosotros, queremos hacer, un patch, rápido, nosotros seleccionamos, esta ventanita, que tiene, unos puntos en diagonal, nos aparecen, dos recuadritos, uno de una cruz, y una palomita, y empezamos, a bajar, con estos encoder, digitales, que nos manda, el touch and turn, bajamos, hasta donde nosotros queramos, hasta donde nosotros, tengamos la posibilidad, de hacer el patch, hasta ahí, podemos realizarlo, ok, en este, momento, bueno, parche hasta el 27, y le doy, que se parche, que se parche, que se haga, este patch rápido, y ya tengo, automáticamente, parchados, todos los canales, de entrada, ahora, vamos a hacer, un patch, en las salidas, el procedimiento, es el mismo, si yo quiero, esta mix 1, que es de la superficie, que me salga, en el bus 1, del DSP, lo único que tenemos que hacer, es aplicarlo, si nosotros tenemos, una configuración, uno a uno, de la mezcla 1, a la mezcla 20, de los buses, del 1 al 20, bueno, sin ningún problema, lo podemos realizar, como lo hicimos, con los canales de entrada, aquí solamente, ir, bajando, y lo realizamos, ok, ahora, en esta sección, como lo notan, tenemos, todos nuestros buses, o, nuestros envíos, que, que, tenemos disponibles, desde mix, matrix, y los estéreos, en esta superficie, tenemos dos estéreos, estéreo A, y estéreo B, el estéreo A, lo podemos parchar, o hacer el patch, a donde nosotros querramos, ya sea, a los puertos, o a las RY, del PIO, del RPIO, o, a la superficie, directamente, a los locales, que tenemos, a las ocho, salidas locales, que tenemos, en la superficie, en este caso, lo podemos, realizar, en la tarjeta, de la tarjeta, 6, de RY, número, del slot 6, del RPIO, y hacemos, el patch, aquí como se nota, en la pantalla, aquí tenemos, estéreo A, L, y estéreo B, L, estéreo A, L, y estéreo A, R, como estéreo B, L, como estéreo B, R, así hacemos el patch, el 15 y el 16, ok, entonces, hasta aquí, tenemos nosotros, el patch, realizado, en la manera, de Chuy Lane, aquí nosotros, podemos ingresar, ya una señal, a nuestro RPIO, y la tenemos que recibir, en esta, en esta sección, y la vamos a enviar, por donde la tenemos asignada, por la tarjeta, RY6, del slot, 6, de nuestro RPIO, ok, para realizar, patch, para realizar, virtual soundcheck, o grabación multitrack, el patch, es diferente, el patch, lo vamos a realizar, en esta ventana de recording, en esta ventana de recording, nos aparece, donde nosotros, queremos, hacer nuestro patch, debido a que va a ser digital, por Dante, lo vamos a realizar, en el slot 4, de nuestro DSP, y aquí como lo ven, tenemos la posibilidad, de hacer, nuestro playback in, que es para virtual soundcheck, y la forma de grabación, que es para hacer, una grabación multitrack, y hay que tener muy en cuenta, este botoncito, que tenemos de este lado, este botoncito, que es el que habilita, para grabar, o para hacer virtual soundcheck, ok, si nosotros lo habilitamos, me está diciendo, que vamos a tener, un virtual soundcheck, ok, esto hay que tener, no mucho en cuenta, vamos a hacer el patch, como lo venimos realizando, en los canales de entrada, y en los buses de salida, es el mismo procedimiento, que realizamos, así, hasta donde nosotros queramos, esto, recuerden, que es por el protocolo, de Dante, ok, bueno, ahora, les voy a explicar, un poquito, de cómo se hizo el setting, de toda esta configura, de la toda la configuración, de Dante, para que ellos puedan recibir, el multitrack, para que ellos puedan hacer, su mezcla, y nos platiquen, un poquito, de cómo ellos utilizan, toda esta superficie, antes, que nada, quiero decirles, cómo lo ocupamos, nosotros, de la superficie, perdón, de la PM5, utilizamos el DSP, el DSP, en la tarjeta, en el slot 4, tenemos una tarjeta de Dante, esa tarjeta de Dante, va hacia el switch, ok, de la PM7, de su slot 3, porque nada más, tiene tres slots, la PM7, del slot 3, vamos a sacar, un cable de categoría 6, y lo vamos a ingresar, también al switch, aquí, Pravda pidió, un micrófono, ULXD de Shure, que también, lo podemos ingresar, al protocolo Dante, viaja por el protocolo Dante, también lo ingresamos, al switch, el río, o los dos ríos, también los ingresamos, al switch, hasta aquí, todo está conectado, al switch, para tener la conectividad, o para tener, una estructura, o una arquitectura, de Dante, completa, ya nada más, falta anexar, nuestras computadoras, en este caso, que van a ser las del control, para poder nosotros, realizar todo, el patch, en Dante Controller, como lo vamos a ver, a continuación, podemos poner, el video, bueno, para hacer, todo el, vamos a hacerlo, de este lado, me voy a, a mover tantito para acá, todo lo conectamos, a Dante, por medio de un switch, y, salimos, hacia todas las tarjetas, HY144, de ahí, lo enviamos, hacia una QL, que es la que va, a recibir, todo lo que nos envían, cada uno, de las superficies, de los ingenieros, y de aquí, automáticamente, yo, el master, o un matrix, lo asigno, para enviárselo, a la parte de streaming, ok, entonces, lo que tenemos que hacer, en Dante, es, hacer el patch, de qué es lo que, nosotros queremos enviar, nosotros queremos enviarle, el multitrack, el multitrack, lo voy a sacar, de esta laptop, ok, ella, va a ser la que me va a transmitir, a dónde se la queremos enviar, bueno, nosotros se la vamos a enviar, primero, a la tarjeta, HY144, SRC, que está insertada, en el DCP, perteneciente, al sistema, de PM5, como ustedes ven, tengo, todas estas inserciones, en Dante, que van a ser, los canales, que le van a llegar, a la PM5, ok, si yo quito, algún canal aquí, bueno, automáticamente, se tiene, se va, ahora, también le voy a enviar, a la PM7, que es esta intersección, es de la laptop, o de donde yo voy a transmitir, hacia, la, SDR7, que es la PM7, abro, y le voy a enviar, los mismos canales, del multitrack, ok, perfecto, ahora, dependiendo, el patch, que vaya a ocupar, el ingeniero, nosotros tenemos que dar, de alta, o hacer esta, inserción en Dante, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a realizar, de la siguiente manera, ahora, quien va a recibir, toda esa información, va a ser, la QL, la QL, va a ser, la que recibe, y quien me va a enviar, ahora me va a enviar, digamos, en PM5, vamos a utilizar, la MY144, la MY144, me va a enviar, hacia, la QL1, que tengo, como master, perfecto, ahora, aquí me está diciendo, que me va a enviar, el canal 1, de Dante, de la, tarjeta, HY144, de PM5, me la va a enviar, hacia, el canal, 3, de Dante, de la QL, como lo ven, el 1, va al canal 3, de Dante, el 2, va al canal 4, de Dante, de la QL, el 3, de la PM5, va al canal, 5, de la QL, ok, esto, para PM5, para PM7, es la misma dinámica, de la tarjeta, HY, 144, que tiene, insertada, en el DSP, de la PM7, vamos a ir, a la QL, que es la que va a recibir, y que va a recibir, él nos va a enviar, un estéreo, como lo vemos, en este, en esta, en estas inserciones, que tenemos ya, ya asignadas, él me va a enviar, del Dante 1, y 2, de su tarjeta, me lo va a enviar, al Dante 1, y 2, de la QL, ok, hasta aquí, tenemos, los envíos, que yo voy a hacer, de la computadora, con el multitrack, hacia las superficies, y también tengo, los envíos, que me va a hacer, las superficies, hacia la QL, que es, la que va a recibir, y almacenar todo, porque la QL, porque la QL, es la que me va a enviar, toda esa información, hacia la computadora, o hacia la interfase, al que está haciendo, el streamer, hasta aquí, es como vamos a ocupar, el protocolo Dante, esta es la parte, en la que yo, realicé todo el patch, o el setting, de Dante, ok, bueno, ahora lo único, que me falta realizar, es nada más, enviarle, el multitrack, a los ingenieros, para que ellos puedan, interactuar con nosotros, antes, bueno, les voy a enviar, el multitrack, aquí, ok, changuito, llegó ahí ya el, si señor, está llegando todo, perfecto, si, correcto, tengo todo, podemos enfocar un poquito, hacia alguna de las superficies, para que vean, como está ya ingresando, el multitrack, aquí ya podemos ver, el multitrack, de hecho, podemos ver los medidores, y aquí vamos a ver, como está entrando, en este momento, los ocho canales, de hecho, tenemos, por cuestiones de tiempo, y todo, el multitrack, es de ocho, de ocho entradas, es batería, bajo, guitarra y voz, es muy sencillo, pero, con esto, nos podemos dar, una gran idea, ¿no?, de cómo, hacer una mezcla, luego, las mezclas, con pocos canales, suelen ser, luego, hasta más complicadas, ¿no, chango? A veces sí. Oigan amigos, bueno, antes de continuar, y que ustedes nos empiecen, a platicar, de todo su trabajo, quiero invitar al público, y también que ustedes los inviten, a que pueden preguntar, e interactuar, ya sea, con Pravda, con el chango, o conmigo, de lo que ustedes deseen saber, de su forma de trabajo, de ellos, algo en específico, o algo de las superficies, en lo que yo, o el staff, que está aquí, de Yamaha, les podamos ayudar, pero por favor, comenten, ahí, este, todas las dudas, que tengan hoy, es su oportunidad, para resolverlas, hoy es su momento, changuito, a ver, sí señor, tú eres usuario Yamaha, y tú eres, de los que, siempre vemos girando, ahora, lo que yo tengo entendido, es que todavía estás, con Alejandra Guzmán, sí señor, entonces, siempre te vemos, con una PM10, PM7, o la que te pongan, de Yamaha, mi consola favorita, perfecto, entonces, y cómo es tu flujo, de trabajo, en ese momento, o, cómo es tu flujo, de trabajo, ya cuando estás operando, una PM, un sistema, revanche, bueno, normalmente, lo que siempre hago, es, tengo el sistema, tengo la aplicación, en la computadora, y normalmente, ya que tengo definido, un input list, y un output, pues me dedico, a nombrar todo, y a poner colores, y a tener, pues las cosas, en orden, porque lo maravilloso, de esta consola, es que las puedes poner, de varias maneras, y de varios, y puedes, y tienes varias opciones, ¿no? A mí lo que me gusta, normalmente, es, tener toda, una sección, de instrumentos, por colores, como en este caso, podemos ver, que tengo, que tengo toda la batería, de color azul, que es el, que es el que viene, de default, entonces, lo que está increíble, es que, pues le puedo poner, los nombres, pero aparte, es súper rápido, ¿no? si nos vamos a la sección, de los, de dónde se nombran las cosas, podemos tener, o sea, ya tenemos, de default, en las máquinas, tenemos, los, las figuritas, los colores, y los nombres, entonces, en realidad, eso es de volada, y en la computadora, también, gracias a la, gracias a todo, el, este, el desarrollo, pues también podemos, tener, lo mismo, o sea, podemos ponerle el nombre, que queramos, pero ya tenemos, cosas, pre hechas aquí, que nos ayudan muchísimo, a tener un orden, porque yo creo que, es muy importante, tener un orden, y tener colores, porque se vuelve, mucho más visual, y puedes tener, secciones, de varias cosas, ya, definidas, y puedes tener, un orden en tu consola, o sea, por ejemplo, a mí me gusta, dejar todos los inputs, del lado izquierdo, cuando hago sala, dejar los DCAs, en la parte de en medio, y dejar, todos los regresos, de los efectos, en la parte de la derecha, y entonces, tengo completo, toda la consola, ya organizada, como para hacer, una mezcla rápida, perfecto, chiquito, ahora, Pravda, y tú, cuál es tu, tu flujo de trabajo, cuando estás operando, en una revash, ok, pues mira, igual, me gusta hacer, como un poquito, cuadrado, a veces, la, la ventaja de estas máquinas, es que son muy flexibles, no, o sea, tú puedes, moverlas, y como chango, no tener secciones diferentes, a mí me gusta trabajar, una sección de puras entradas, y otra sección de master, en este caso, tengo todas mis entradas, y aquí tengo, cuatro mezclas, que hice, una de voz, otra de bajo, de guitarra, y de batería, además, además de tener, en otra, en otra capa, que se ve aquí, en otra capa, tener, efectos, envíos para, para efectos, también me gusta, poder, nombrar, en el sistema, poderle poner nombres, a todos nuestros equipos, que tengamos por Dante, en este caso, yo ahorita tengo, el ULXD, aquí puesto, y bueno, el sistema me lo reconocería, con un, con un nombre, ULXDX, y yo les pongo, ULXD1, ULXD2, porque, porque, este micrófono, en específico, lo voy a utilizar, para un talkback, ok, es importante, en monitores, poderte comunicar, con el músico, siempre, poderle preguntar, ¿estás bien? o no, ¿no? y ya, eso de, de hace tiempo, que era nada más, por señas, o lamparazos, pues ya como que, ya fue, entonces, tanto en escenario, como todo, hay talkbacks, ¿no? Entonces, me, me, me gusta mucho tener nombres, desde, desde los dispositivos, hasta los canales, ¿no? Como chango igual, me gusta tener, colores, colores por, por, por secciones, en este caso, ahorita tengo todas las entradas, en, en azul, tengo efectos en, en morado, y tengo salidas en, en rojito, ¿no? es, que es rojo, naranja. Otra de las cosas, que, que me gusta, es la parte de los, user define, ¿no? De hecho, en lo personal, soy mucho de, de trabajar todo, pre-fader, y, necesito, subir, digo, post-fader, perdón, necesito subir todo, el fader a cero, para poder, sacar mi, mi señal. Entonces, yo, eh, configuro este, normalmente el 12, puede ser cualquiera, pero lo configuro, a que al apretarlo, automáticamente me sube, mi fader a cero. Entonces, esa es una de las ventajas, que yo puedo, tener aquí, para, eh, tener, eh, una opción, de valor nominal, rápido. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me gusta, en cuanto al flujo de trabajo, el, el mío tal cual? Eh, como monitorista, la parte de, de Q, y de monitor A, se me hace muy importante, porque, al tener monitores, eh, de oído y NIRS, yo puedo estarlos monitoreando, utilizando, precisamente, la sección de monitor, que la podemos encontrar aquí, y, en la fuente del monitor, yo aquí, estoy agregando, mezcla, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así. Entonces, yo puedo estar, haciendo todo, esto. Y, eh, de esta opción, yo puedo, eh, escuchar, qué está teniendo, cada uno de mis, eh, músicos, además de agregar, un bus, de, eh, de talkbacks, para los propios, eh, técnicos, que estén en el escenario, ¿no? Entonces, eh, un tip, si en algún momento, ustedes necesitan, estar escuchando, a sus técnicos, en el escenario, y además, el monitor, de, eh, del artista, o del director musical, todo, utilicen esta opción, esta opción es la que nos va a poder salvar la vida, ¿no? Por último, la parte de cue, la parte de cue, eh, yo utilizo normalmente un monitor de piso, ese monitor de piso, lo uso, para poder escuchar exactamente lo que tengo, en los canales de entrada, y del otro lado, el monitor, voy a estar escuchando los siniers, ¿ok? Así es como, como suelo configurarme. Perfecto. Ahora, creo que los dos hacen, más monitores, en las, en sus shows, creo que estás encargado de monitores, casi siempre. No sé si, tú casi siempre has hecho monitores, ahorita no sé si tengas algún grupo, algún... Ahorita no, ahorita no estoy con, con, con grupo, eh, de pronto voy, eh, 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 a compañeros, ok. Pero, digo, un tiempo sí estuve haciendo sala, estuve con Salón Victoria como siete años, más o menos, algo así, y, este, bueno, yo empecé haciendo monitores, y, bueno, normalmente empiezas en monitores y te vas para sala, ¿no? Entonces me fui para sala, igual con Rastrillos estuve así, ya después con Pati Cantú fueron monitores, con Ángeles fueron monitores, o sea, dependiendo del, del artista, pero casi siempre monitores. Regresas a monitores. Regresas a monitores, por alguna razón me gusta. Una vez de monitores, siempre de monitores. Exacto. Es que dicen que siempre como que es el, lo más, eh, importante, lo que el artista busca ahí en ese lado, es con quien se sienta confiado, ¿no? Pues es, es realmente donde trabajas directamente con el artista, o sea, realmente el monitorista es el único que trabaja, para el artista. Sí. Entonces sí es la parte más importante, y es la parte más difícil, porque es donde tienes las orejas que realmente saben. Claro. Y no al público, ¿no? O sea, digo, no por, no por despreciar al público, pero realmente en el escenario siempre tienes a gente exigente, ¿no? Claro. Ahí es donde está el trabajo difícil, aparte de que haces lo mismo que haces en sala, pero por ocho. Exacto, ¿no? Y hay ocasiones en sala, digo, eh, puede ser que tú tengas un gusto muy personal, y por alguna razón, está ahí dando vueltas el amigo del artista, y va y le dice al artista, es que no me gustó esto, ¿no? Entonces ya es, ya entra factores de otras personas. En cuanto a monitores, no hay de otra, eres tú y el artista. Ahí no hay de que, no, te dijo alguien, pero ¿a poco le vas a hacer caso? No, o sea, no es eso, es, o sea, yo lo estoy escuchando, ¿no? Claro. Entonces, es, eh, eh, es un asunto como un poquito más, eh, sí, más cercano, hay que tener más confianza, eh, hay muchos, eh, sí, carácter, formas de, de, de ser. Sí, yo creo que los monitoristas somos también psicólogos, ¿sabes? Sí. Eso está. Psicólogos y los que literal, literal son los que se reciben los, los guamazos, los guamazos, sí, sí, porque, digo, muchas veces en sala, digo, no debe de pasar, pero por ejemplo un canal no te llega en sala, ¿no? Bueno, pues igual nadie se da cuenta, pero el monitor no llega a ese canal y se vuelve un caos. Sí, se vuelve un caos, todo el mundo se da cuenta. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces tenemos dos experimentados monitoristas, pero también han hecho ustedes sala. ¿Les parece si, Chango, nos, señor, nos, con este multitrack de cuatro, de ocho canales que tenemos, nos explicas, ¿cómo tú harías una mezcla en sala? Sí. Y tú, ¿y tú, Pravda, nos ayudas a hacerlo en monitores con algunas mezclas? Claro que sí. ¿Empezamos contigo, Chango? Claro, démosle. ¿Va? ¿Va? Entonces, los canales, bueno, ya los escucharon, estamos trabajando con un bombo, con una tarola, con un hi-hat, con dos overs, bajo, guitarra y una voz. Exactamente. ¿Cómo empezarías mi Chango tú? Pues yo normalmente empiezo por la batería, que es lo que normalmente sucede con el bombo, que de hecho hice una configuración aquí, súper importante para mí, sobre todo teniendo esta superficie, porque parte de lo que me gusta es, de esta maravilla, es que traiga el silk de Nip. Eso es una distorsión armónica que puedes escoger entre graves o agudos, y hace una verdadera diferencia en tu mezcla, sobre todo en instrumentos como el bombo. Entonces, lo que le pedí a Chucho, que precisamente lo que sucedió es que, como me lo estaba mandando digital, no estaba pasando por el silk, entonces decidimos, decidí, sí, decidimos entre los dos, hacer un loop. Entonces, yo estoy sacando por un direct out de los ovnis de esta superficie, estoy saliendo hacia un errepío de entrada, y regresé mi bombo para poder pasar por el silk, que quiero que escuchen la diferencia, porque sí, de verdad, hace una diferencia. Vamos a oír el puro bombo. Este es el bombo con el silk, y este es el bombo sin el silk. se oye mucho más agudito, tiene menos peso, tiene menos cuerpo, entonces, la verdad, es que lo único que hace de diferencia esto, es el silk, la distorsión armónica, que me parece increíble. Ya de ahí me sigo mezclando el resto de la batería, como es la tarola, el contra, los overs, y normalmente le agrego yo, que eso también está maravilloso de esta consola, es que tengo plug-ins, que ya no necesito tener por fuera. O sea, por ejemplo, al bombo le pongo un compresor 5043 de pórtico, a la tarola tiene también un compresor, que es un compresor 276 de Yamaha, que está increíble, y todo esto ya viene incluido en la consola, o sea, no estoy buscando nada por ningún lado, no estoy poniendo nada extra, sino todo está aquí adentro de la consola. Y yo una vez que tengo una mezcla hecha con el bombo, la tarola, los contras, los overheads, lo que hago también es, en esta parte, tenemos racks, donde tenemos los clasiquísimos efectos, que no he encontrado en ningún otro lado de los SPX, que son una maravilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta ponerle un room a la batería, en uno 20, uno 50, por ahí, de tiempo de, del tiempo de delay, digo, de rever, perdón, y le agrego justamente eso, un roomcito, para darle un espacio a la batería, y ya de ahí, ya me sigo, con el resto de las cosas, pero, pues que Pravda nos diga, qué es lo que hace él. Ok, pues bueno, ¿qué hago yo? Bueno, ya una vez que tengo mis, mis buses, mis mezclas, en este caso, son cuatro mezclas estéreo, voy a, igual, empezar con la batería, creo que sí, es como un clásico, ¿no? Es un estándar empezar, al menos de que no tengas tiempo, normalmente, si es así de, ya vamos a hacer el show, luego, luego, pues empiezas con la voz, y de ahí ya vas armando todo, ¿no? Oigan, bueno, perdón, te interrumpo, pero ayer que estábamos comentando eso, precisamente de, de cuando ya no tienes tiempo, también, los dos coincidieron en que usan solo en plays. Sí, exacto. Ahorita alguien, nos lo explica, cualquiera de los dos, cómo funciona para que la banda vea cómo es el solo en plays. De hecho, solo en plays es, es una maravilla. Más mejor para la sala. Es, exactamente, ¿no? O sea, sí se utiliza en algunos momentos aquí en monitores, pero creo que es mucho más recurrido y salvador, en monitores, digo en sala, perdón. Es salvador, sí, en sala, y les voy a explicar por qué. O sea, esta es una, la sección donde tenemos el solo en plays, que justamente está en el cue, y aquí tenemos esta sección que dice solo on. Eso es un solo en plays, eso significa que tú, al canal que le pongas cue, se va a escuchar, y no van, y no vas a escuchar todos los demás canales, pero eso lo vas a lograr, pues eso va a salir en la sala, eso lo va a hacer en tu L y R. Exacto. Entonces, la ventaja que tienes es que si no tienes tiempo de hacer una mezcla, y te está comiendo el tiempo, puedes poner a todo mundo a tocar, y ya nada más picas el solo en plays, entonces, por ejemplo, aquí si quisiera yo escuchar solo el bajo, está el solo en plays. Exactamente. Y ahí se va. Lo escucho solo, o puedo ponerle solo a la guitarra, o puedo oír solo el bombo. Perfecto. Entonces, te ahorra muchísimo tiempo. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Changó. Y bueno, ahora regresando con el flujo de trabajo, en monitores me dices, es muy normal que no se ocupe. Sí, no es tan recurrido, porque el problema es exactamente eso. imagínate que tienes sin ir. Pensando en que todos traen iris, ¿no? Al momento de tú estar soleando, utilizando el Q, les vas a cortar los sin irs a todos. A todos. Y solamente van a escuchar algo. Entonces, precisamente por eso me gusta dividir la consola en una sección de monitores, y la otra de Q. Afortunadamente tenemos dos monitores, entonces podremos tener inclusive a dos ingenieros trabajando la consola. Pero bueno, en el caso de ser uno. Por favor. Sí, de hecho, la ventaja la podemos dividir y en algún momento, si no tenemos el presupuesto, o por alguna extraña razón nada más hay una mesa, bueno, pues Changó podría estar trabajando en esta sección, haciendo sala, y yo en esta sección haciendo monitores, y eso es una gran ventaja, ¿no? Y inclusive aquí alguien podría estar haciendo la presencia, parte de Broadcast, ¿no? Eso es algo padre, ¿no? Cuando es un solo operador, en este caso, me gusta tener todas las entradas aquí, y mis masters de este lado, ¿no? Ahora, en cuanto a la parte de qué hago yo, empiezo con la batería igual, no utilizo en este caso el solo in place, pero no soy tanto de Pluins, hay algunos que sí utilizo, pero en general me gusta, me gusta mucho que la propia máquina, que la propia máquina tenga su sonido, que tenga su sonido, y trabajarlo con las herramientas que la máquina te proporciona, que eso es algo muy bueno que tenemos en general, en todas las máquinas Yamaha, y en la serie de Rebash, ¿no? Ahora, otra cosa que me gusta mucho, hablando en específico de un canal, por ejemplo, el Bombo, tenemos cuatro algoritmos de ecualización, eso es bastante bueno, tenemos Agressive, Precious, Smooth, y Legacy, ¿no? ¿Para qué es esto? Lo voy a dejar así abierto, pero, por ejemplo, la parte de batería, yo utilizo el algoritmo aggressive, porque es precisamente, valga la redundancia, un poco más agresivo, es muy notorio los cortes que vamos a hacer, entonces, para todo lo que es batería, utilizo esa parte, con excepción de, por ejemplo, Hi-Hat, que utilizo la parte de Smooth, cuando hay instrumentos, como, por ejemplo, no sé, una guacharaca, cosas por el estilo, así, muy agudos, tal vez, que no necesite unos cortes tan abruptos, utilizo este algoritmo, en el caso de bajo, por ejemplo, utilizo, me gusta mucho, la forma de trabajar, el Legacy, Legacy es el algoritmo conocido de PM1, PM5, o sea, ya es algo, más que conocido, te conoces de toda la vida, sí, sí, ya sabes, o sea, si quieres que suene a Yamaha, a lo clásico, tú te vas a ir por Legacy, además, si es algo muy increíble, de estas consolas, que puedas tener cuatro colores de ecualización, te da muchísimas opciones, sobre todo, porque puedes abrir o cerrar las Qs, porque puede ser más preciso, porque puede ser más musical el aggressive, porque el smooth, te puede dar cosas más lindas para la guitarra, o sea, en realidad, esos colores, te da una posibilidad, y luego eso agrega el silk, y eso agrega el silk, agrega el silk, pues ya estás del otro lado, porque traes un sonido muy robusto en el pre natural, y luego, por ejemplo, una experiencia que tuve en algún momento, y fue con bajo, de hecho, de pronto en monitores, me estaban pidiendo, oye, dame más bajo, por favor, o sea, más graves en el bajo, y ahí iba yo a hacer lo que siempre hacemos todos, ya tenía la mano en la ganancia de los graves, y de pronto me acordé, a ver, espérate, espérate, no le muevas, me fue al silk, le puse blue silk, le di X porcentaje, ahí está perfecto de graves, no moví absolutamente nada de mi estructura de ganancia, o sea, porque a fin de cuentas, el subir, bajar ganancia en el ecualizador, también te va a repercutir en la estructura, entonces, no tuve que hacer ese tipo de cuestiones, y la otra ventaja es que todos los plugins nativos que tienes, son NIP o Yamaha, que los conoces de toda la vida, pero aparte suenan increíble, y tienes ocho para insertar por canal. Exacto, y todos vienen con tecnología BCM, o sea, a final de cuentas, todos prácticamente agarraron un, como es amplificador, agarraron uno, lo desarmaron, lo midieron, lo hicieron software, y tiene que reproducir exactamente lo mismo el software, o sea, el algoritmo del software, que el físico, entonces todos estos realmente vienen emulando algo, pues me atrevo a decir, el 99% cercano a lo que ya no. Bueno, yo me atrevo a decir también, que la otra ventaja, por ejemplo, para cuando haces monitores, es que no tienes latencia, eso es increíble, porque normalmente cuando insertas cosas de por fuera, tienes una latencia, que si hay gente que alcanza a escuchar, sobre todo los músicos que tienen, que están muy entrenados, y que se ponen in-ears, si alcanzan a escuchar la latencia, y es súper incómodo estar tocando, y que te llegue con delay las cosas, ¿no? Claro, sí, y por ejemplo, en voces, o sea, cuestiones ya un poquito más abiertas, tal vez, me gusta utilizar el algoritmo de Precise, porque yo puedo cargar, bueno, cambiar el orden, la pendiente de la parte de los graves, entonces, tengo, ahora sí, que cuatro full paramétrics, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno. En el caso del bajo, en esta ocasión, yo quería enseñar algo, que pocas veces utilizamos, por alguna extraña razón, pero, que es utilizar los inserts, pero no los inserts de plugins, tal cual, sino que nosotros podemos utilizar un hardware externo, como este, en este caso, y tal cual una consola analógica, ¿se acuerdan que las consolas analógicas, al principio, a veces hasta tenías que ir por un cable de RCA, ¿no? Un RCA a plug estéreo, y ahí le pones convertidos, y te las tienes que ingeniar, ¿no? Bueno, pues en este caso, es exactamente lo mismo, este amplificador, está recibiendo, la señal de un ovni, de un ovni out, lo proceso aquí, y lo estoy regresando a la consola, y es tal cual el canal, ¿no? Entonces, voy a abrir tantito el bajo, nada más para que escuchemos, ahí está procesado, con este amplificador, lo voy a quitar, y eso se baja, se baja, o sea, se le quita un poquito el cuerpecito, voy a activar de nuevo este bajo, y vuelve a crecer, ¿no? Y estoy utilizando nada de recursos, o sea, realmente es una salida, y una entrada, ¿ok? Entonces, no nada más, no nada más, los propios plugins, de la consola, o sea, no nada más los plugins, que ya tenemos muchos plugins, sino podemos utilizar, hardware externo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un preamp, que necesitemos un preamplificador, de bulbos, algo por el estilo, podríamos inclusive, meterlo, y utilizar nuestros pres, y además, estar utilizando esto, ¿ok? Ahí espero que se esté escuchando bien, y bueno, Chango, ¿qué otra cosa utilizas tú, por ejemplo, en dinámicos, y todo eso? Ah, creo que tenemos una pregunta. Tengo una pregunta del público, es de, a esta parte, bueno, yo le quería, esta pregunta se las voy a aguantar un poquito más, un poquito más, pero esta sí, ¿podrían hablarnos un poco, de los complementos, que tiene de Rupert Nip? Lo pregunta, Jonathan Triviño. Claro, están buenísimos, digo, te puedo hablar, de cualquier cantidad, de cosas, que hay aquí, o sea, los complementos, que tenemos, en estas consolas, ya por default, o sea, que ya los traen por usuario, y que vienen aquí, son lo que yo les decía, todos los reverbs, que incluso vienen, los eventide, que eso es un algo, que hemos usado, desde que tengo memoria, los conozco, y lo que, lo que, lo que lo distinguiera, el micro phaser, ¿no? Para las voces, que es lo que usan, en el rock, normalmente, pero bueno, o sea, tienes todos los SPX, tienes los rev-ex, tienes también, todos los delays, flangers, pitch, tienes este, tienes un delay análogo, tienes un H3000, tienes este, filtros dinámicos, de modulación, de rotación, o sea, tienes 10 mil cosas aquí, con las que puedes jugar, tienes la parte de ecualización, que tienes los Rupert Nip, precisamente, tienes los de los 70, los de los 80, y los 50, tienes un Pultec, tienes un ecualizador, también, este, de Rupert Nip, también, que es de bandas, super justas, tienes los ecualizadores dinámicos, que ahorita les enseño también, para qué los uso, que son increíbles, tienes uno de dos bandas, y uno de cuatro bandas, en toda la parte de los dinámicos, tienes también, todos los compresores de Nip, desde los 70, los 80, los círculos pórticos, tienes un Primary Source Enhancer, también, que es una súper herramienta, porque te quita todo el ruido de piso, que eso es algo, el 5043, es súper famoso, tienes también, los compresores clásicos, como el 76, como el CLA-2A, tienes el 276, que es un compresor, súper clásico de Yamaha, el Bus Compresor, el 369, que es una maravilla, también, tienes la parte, esta también, de, del compresor multibandas, que funciona muy bien, para cuando estás haciendo sale, y finalizar tus cosas, y dejar las cosas muy bonitas, y tienes esta maravilla, también, que a mí me encanta, que es, creo que de las cosas, que más uso ahora, en las voces, que se llama Dance, y ese Dance es la onda, esto se los voy a enseñar, porque en realidad, merece la pena, la verdad, merece el tiempo, el Dance este, lo que hace, es, tú cuando tienes, cuando tienes una voz, tú dejas el micrófono, o sea, normalmente, a la hora del Soundcheck, dejas el micrófono, dejas el micrófono, en la posición del cantante, y le das a este botón, que dice Learn, este botón, que dice Learn, lo que hace, es aprenderse, todas las frecuencias, que están entrando de ruido, alrededor del micrófono, y entonces, ya, le dices al cantante, que por favor, cante, y esto hace, una cosa increíble, porque es como un, te escoge las frecuencias, que va a eliminar, cuando deja de cantar, el cantante, y eso está increíble, entonces, te crea, o sea, hay algo, en esto mágico, porque, puedes escoger, por banda, qué tan apretado, o qué tan suelto, va a estar, tu reducción de gain, y lo maravilloso, es que de verdad, el micrófono, cuando deja de cantar, el cantante, se limpia increíble, y tu mezcla, no se oye hueca, o llena de ruido, o sea, es una herramienta, que el que la inventó, yo le quiero dar unos besos, en los pies, neta, porque yo nunca había logrado, cosas tan limpias, como las logro ahora, claro, no sé tú, no sé tú como lo uses, pero yo, no paro de usar esa cosa, de hecho, podemos verlo, como un, gate multibanda, veámoslo de esa manera, digo, porque, y automático, sí, automático, sí, o sea, solamente le dices, apréndete esto, aprendes el ambiente, el ambiente ya me lo aprendí, ok, ahora sí, ya vamos a funcionar, yo trabajo mucho, precisamente, con el 5045, de hecho, lo tengo activado aquí, en esta voz, ahorita podemos escuchar un poquito de él, voy a abrir la mezcla de la voz, ahí se debe de estar escuchando, voy a subir un poquito, para que lo escuchemos más, y lo que quiero que pongamos atención, es ahorita en el ruido, en el ruido de fondo, ok, el ruido de fondo, esto lo que hace, precisamente, cuando no está procesando, cuando no está procesando, el ruido de fondo, se va, y cuando entra la señal, que quieres realzar, procesa, y esa te la pone, en face, o sea, la eleva, entonces, voy ahorita a desactivarlo, para que escuchen todos, cómo, el ruido de fondo, va a subir, lo voy a activar, lo voy a volver a quitar, ok, entonces, ahorita lo que me interesa, es que, cuando empiece a cantar, aquí nuestro amigo, este, escuchen, cómo la voz, realmente está ahí, o sea, no vas a gatear las cosas, no se va a ir toda la voz, sino que realmente, lo que está yendo, es el ruido de fondo, entonces, ahí está el bypass, ahí se, se escucha el ruido de fondo, y voz, ahora vamos a escuchar el proceso, bypass, funcionando, se limpia mucho, bueno, pues ahora, bueno, esto, de hecho, es, es un proceso, de Rupert Neap, para quien está preguntando, de Rupert Neap, bueno, esta es una gran herramienta, hay muchas más, como la parte de los, de los, compresores, ecualizadores, y todo, pero como, yo mencionaba, al menos, muy personal, a mí me gusta mucho, trabajar con lo que nos da la máquina, no, la máquina, en este caso, nos da, este, herramientas, como el compresor, Legacy, o el compresor, multibanda, aquí se los, voy a poner, para que vean, cuál es cuál, perdón, multibanda, el bus compresor, tenemos este, bus compresor, que es precisamente, un compresor de buses, este es, plug-in, que lo podemos utilizar, en cada, uno de los canales, no quiere decir, que forzosamente, tenga que ir, en un canal de entrada, o no de salida, en lo personal, a mí me gusta, utilizarlo, mucho, en el, en los buses de salida, ok, porque eso es, su idea original, es un compresor, para bus, un bus compresor, y en los canales, de entrada, a mí me gusta, mucho trabajar, con el legacy, puedo yo, también, cambiarlo, y trabajar, con el, bus compresor, no pasa nada, es de gustos, pero me gusta, mucho trabajar, con el legacy, que es el clásico, que conocemos, en Yamaha, parámetros, sonido, todo, ya es más que conocido, y bueno, entonces, esas son de las dos cuestiones, que a mí me gusta mucho, trabajar con eso, además de que, cuando necesito, algún tipo de plugin, pues, lo uso, no, en el caso, por ejemplo, de, de los Overs, me van a decir, hay quien diría, ¿cómo crees que le pones algo, a los Overs? Bueno, sí, sí, yo sé que es algo raro, pero, en esta grabación, lo importante, en esta grabación, lo importante, es que, todo está en fase, hay veces, que cuando no está en fase, pues, si te empiezas a meter, en ciertas complicaciones, pero, como todo está en fase, entonces, yo puedo utilizar, esos Overs, comprimirlos un poquito, utilizar, un, compresor óptico, que son, muy, rápidos, y aparte, es lo que normalmente, hacen en los estudios, ¿no? Exactamente. Acabas de reducir todo en eso, o sea, utilizas, comprimes, y entonces, ya utilizas toda la batería, o sea, no nada más, muchas veces pensamos que los Overs son, pongo dos micrófonos para los platos, ¿no? Pues es como parte de un plato, ¿no? De hecho, en grabaciones se da mucho de que tienes los Overs y pones el Ride, esa es otra, en vivo, de hecho, también, se llega a utilizar, pones el Ride, ya tienes como, el sonido directo del Ride, ¿no? Pero, los Overs no forzosamente tiene que ser para los platos, sino precisamente sobre la cabeza, toda la batería, ¿no? Entonces, al tener esto, yo puedo comprimir esa batería, todo ese ambiente, juntarlo con la original, y tener otro, y tener otro resultado completamente diferente, a solamente unos platos, ¿no? Entonces, no sé si tengamos alguna pregunta, o tú, Chango, utilizas alguna cuestión así, o, por ejemplo, en sala. Les quiero enseñar lo que hace el Dance, A ver, adelante, adelante. Comparado con... Vamos a compararlo igual, como dijo Pravda, el 50-45. Quiero que escuchen... el ruido de piso, ahí está activado, ¿no? Oigan nada más la cantidad de ruido, y lo que hace esta maravilla. Se limpia increíblísimo el micrófono. Vemos dos herramientas muy útiles, ¿no? Que al parecer, diferentes, pero hacen lo mismo. Exacto. De hecho, en monitores, a diferencia de sala, hay que ser también a veces un poquito más sutiles. O sea, podemos utilizar, en algún instrumento, probablemente, un gate, pero, por ejemplo, en la voz es muy difícil trabajar con un gate, un expander, porque se dan cuenta. O sea, no me pongas un gate. Inclusive bateristas. Inclusive con los compresores, sí. Los gates en los bateristas también son... O sea, hay bateristas que son muy buenos bateristas, y te dicen, yo no quiero un gate. Entonces, en lo personal, utilizo una herramienta que tenemos, que es el range, que tú puedes, de hecho, no sé si se alcancé a ver, pero tú puedes escoger el rango, el rango en donde vas a, hasta dónde va a ser el piso, pues, de expansión o de gateo, ¿no? Si yo lo pongo, en este caso, por ejemplo, así, hasta menos infinito, simple y sencillamente, va a aprender o apagar el canal. No hay de otra. Pero para esos bateristas, que tienen muy buen oído, y saben exactamente en el momento, en que les pones el gate, bueno, pues hay que subir este gate, lo ponemos de esta manera, por ejemplo, y ya vamos a poder tener un poquito de ruido de fondo, por ejemplo, si hacen ghost notes, luego, luego se dan cuenta, si está con un gate, pues las ghost notes se van, solamente ellos lo oyen, ¿no? De hecho, vamos a escuchar, ¿cómo suena esto les parece? Vamos a escuchar esta, la mezcla de la batería, esa es la tarola tal cual, ¿ok? Voy a abrir, nuestro gate, si podemos ver aquí, bueno, está cortando, prende y apaga, prende y apaga, no hay de otro, pero yo voy a mover este range, hasta arriba, y si se dan cuenta, aunque esté activado, no está, no está haciendo nada, ¿sí? O sea, es como cuando hablamos de compresores, uno a uno, bueno, podría estar con el threshold, hasta donde quieras, no está haciendo nada, ¿no? Entonces, yo aquí voy a ver, o escuchar, tratemos de decir, a pesar de que haya números, tratemos de pensar en escuchar, cuánto quiero yo eliminar de ese ruido de fondo, ¿no? En este caso, le estoy quitando 14 decibeles nada más, entonces, este baterista puede estar escuchando su ruido, su ruido de fondo, o las notas fantasmas que esté haciendo, sin tener que voltearme a ver y decir, oye, quítame el gate, Quítame eso. Exactamente, en sala, en sala muchas veces como queremos, entonces, tener más presencia, bueno, pues sí podríamos hacer esto, que quede completamente apagado, y se va a enmascarar con todo, y tienes un sonido completamente diferente, pero como en monitores trabajas para el músico, pues vas a tener problemas, al menos de que el músico te lo esté permitiendo, ¿no? No sé tú cómo estás trabajando esta parte del gateo. También digo, lo que pasa es que en este caso, en el que hago sala, pues sí, a mí me gusta más gatear las cosas como me gusta a mí, ¿no? Pero sí, cuando hago monitores es precisamente, ese es el secreto, de poder tener el gate, de que no te estén estorbando cosas, y de poder que el músico esté contento también con su sonido. Exacto. Digo, la otra que les quería enseñar aquí también, que es, que me encanta hacer, por ejemplo, cuando hago sala, que tengo esta sección, también en el L&R, en el L&R, tengo la posibilidad de poner hasta ocho plugins, y lo que tiene maravilloso esta consola también es este plugin increíble, que no sé si lo han usado alguna vez, que se llama el Open Deck. Ah, cómo no, para la parte de máster del final. Entonces digo, tanto en sala como en monitores, a mí me encanta usarlos, o sea, de hecho, en la gira de Alejandra y Gloria, le puse Open Deck a todo mundo en sus mezclas finales, eso está increíble, o sea, porque además, tienes también la posibilidad de tener cuatro colores de entrada, y cuatro colores de salida, y puedes escoger si entre escuchas el récord o la reproducción, ¿no? Entonces, bueno, o sea, por ejemplo, aquí le pongo eso, y la otra cosa maravillosa es este Bus Compresor 369, que es un compresor clasiquísimo de toda la vida también, que es también actúa muy rápido, y que tiene un color muy bonito para finalizar las cosas. Entonces, en realidad, digo, de la pregunta esta de qué tanto puedes trabajar con esta consola, es que hay una infinidad de posibilidades de poder hacer cosas increíbles, ¿no? Exacto. ¿Sí? Sí. Sí, y bueno, a mí me gustaría que escucharan tantito las mezclas que hice, obviamente, pues aquí no hay un músico que me está pidiendo, normalmente te piden y te piden, y bueno, luego hasta tienes que duplicar canales, ¿no? Porque uno te pide una ecualización específica, bueno, hay muchas cosas que hacer. En este caso, les voy a poner ahorita la mezcla de voces. pura voz. En esta mezcla, tengo un efecto para la voz, en el cual, y este, y bueno, podemos notar cómo está el reverb en la voz, sin ser tan, tan, este, molesto, pero algo que me gusta, en esta nueva versión, que es la BM5, BM5, a diferencia de la 7 que tenemos todo el Channel Street para poder hacer los envíos rápidos, que en este caso lo tenemos todos asignados aquí, yo podría utilizar el botón de Assign. Este botón de Assign, al yo seleccionar qué quiero, sin necesidad de botones, subir y bajada, o estar llamando otras cosas, yo puedo seleccionarlo, y subir y bajar rápidamente a la mezcla que yo quiero enviar. De hecho, viene así como que por un bloquecito, entonces yo aquí estoy agarrando, entonces, por ejemplo, en el caso de la voz, que la tengo aquí, ahí está abierta, tengo la mezcla de la voz funcionando, y este es el Reverber, este es el Reverber, el que tengo aquí seleccionado, de la voz. Ok, ahí yo puedo estar subiendo, bajando. Rápidamente me puedo desplazar a otro, y tener todas mis mezclas. Es algo parecido como, por ejemplo, en M7, ¿se acuerdan que tenemos el Send On Fader así, de esta manera? Bueno, pues aquí lo tenemos, pero todo directamente en el knob, ¿no? Entonces, esto me gusta mucho, porque podemos estar, cambiando de mezclas, no nada más, o sea, no nada más en la mezcla general, como lo tenemos aquí, para seleccionar toda la mezcla, sino un instrumento específico, hacia la mezcla. La parte del Send On Fader, es todo el layer que tenemos, hacia esa mezcla, ¿no? Entonces, se me hace muy práctico, que trabajemos de esa forma. La mezcla del bajo, bueno, pues tenemos, obviamente el bajo, más presente, normalmente el bajista pide bombo, contras y bajo, ¿no? Y un retoquito de todo lo demás. Si hubiera click, seguramente hay click aquí en el de batería, pero en este caso está así. Y lo que me gustaría que escucharan, es como no hay latencia al utilizar el hardware externo, ¿no? Aquí está una vez más activado, lo voy a desactivar, y lo único que pasa es que cambia tal cual el sonido, ¿no? Ahí está otra vez activado, y estoy pasando por hardware físico, ¿ok? Para los que quieran utilizar, inclusive un carrito ahí con adaptador, podrían hacerlo y tener su propio hardware, utilizándolo en la máquina, o sea, la idea es no limitarnos, Tenemos todas las opciones aquí. Guitarra, mezcla de guitarra, los guitarristas siempre van a querer su guitarra en frente, aunque tengan ahí... Los amplificadores, pueden tener todos los amplificadores, todo el stage puede ser un amplificador, y van a querer su mezcla de guitarra, ¿no? Y por último, bueno, el de la batería, ¿no? Que normalmente es bombo, tarola, un poco de contras de más, bajo, ¿no? Repito, aquí si hubiera un click, seguramente estaría de click, ¿no? Y vean que en las, que en estos buses estoy utilizando, todo el compresor, ¿no? Aquí estamos quitando solamente, solamente los piquitos, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando tenemos in-ears, pueden llegar a tener algún, alguna distorsioncita, ahí por los transientes que podemos tener, ¿no? Entonces, vamos reduciendo ese rango, para poder, pues no saturar tan fácil, ¿no? Esos son detalles, que se utilizan, hay músicos que inclusive te dirían, quítame esto, repito, esto es más al gusto, y a la forma de trabajo de cada uno. Tengo una pregunta, yo creo que va más enfocada hacia monitores, pero también lo vamos a ver en la parte de, de, de Frenown House, dice, ustedes, antes que nada, saludos, y ecualizadores paramétricos, o gráficos, o ambos, para las mezclas. Ok, adelante. Yo, ya dejé de usar, ecualizadores gráficos. Definitivamente. Definitivamente, desde que me enteré, que hacían los filtros de peine, yo, a mí se me olvidaron, pero nada más, la otra ventaja, que tiene esta consola, y que quiero que vean, es que, todos los buses de salida, tienen ecualizadores, con ocho bandas, tienen ecualizadores paramétricos, con ocho bandas, que creo que es más que suficiente, para poder ecualizar cualquier piso, cualquier sala, cualquier PA, cualquier lo que sea, yo la verdad, es que digo, usé mucho tiempo los ecualizadores gráficos, pero la verdad es que tiene, fácil que unos, diez años, que se me olvidó usarlos. Los procesos que, todo el sistema que hace en la alineación, pues bueno, te entregan ya por lo regular, un equipo ahí. pero aparte la otra, es que, esto está inmediato aquí, y tienes ocho cosas, que puedes mover, y puedes mover el Q, el ancho de banda, y es como mucho más musical, el trabajar con esto, que el trabajar con los ecualizadores gráficos, yo la verdad, es que tiene muchísimos años, que ya no uso ni un solo gráfico. Mi caso, me encantaría decir eso, pero no, esa no es la realidad. Comparto completamente, si con ocho paramétricos, no alarmas, algo está pasando en el sistema. La cuestión en monitores, al menos en mi caso, es que luego me tocan músicos, que no son tan estáticos, por ejemplo, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Tú puedes tener aquí el micrófono, el artista, si lo tiene, por ejemplo, aquí puesto, y está con una guitarra, o algo, bueno, pues ahí se queda, le puedes mandar la presión, tú ya puedes hacer tu arreglo en monitores, al menos, por ejemplo, en pisos, si son in-ears, pues ni tiene caso, pero si son pisos, bueno, tú lo pones, y normalmente no suelen moverlo, pero te puedes encontrar artistas que hacen esto, y si aquí hay un monitor de piso, bueno, pues nunca falta esto, ¿no? Entonces, a mí la vida me llegó a enseñar a protegerse, entonces, en esos casos, si trabajo con los paramétricos, pues los combino con los gráficos, ¿qué hago? Bueno, con el paramétrico hago el corte que tengo que hacer, si el micrófono estuviera aquí, y con el, digo, con el paramétrico y con el gráfico, voy a cortar los picos, de cuando esta persona encapsula, la única vez que recuerdo haber usado un gráfico, ha sido porque, a alguien se le ocurrió, que estos micrófonos de solapa, se podían usar en vivo, ¿no? Ah, sí, pasa. No, pero, entonces cuando tienes que hacer magias de este tipo, pues sí, tienes que utilizar los gráficos. Pero, por ejemplo, tip, para quien pregunta, esto, yo, yo solucioné muchos problemas con el 5045, el 5045, este plugin, lo vuelvo a poner para que lo vean, lo tenemos en CL, SQL, lo tenemos en la serie de Rebash, te va a salvar la vida, créeme que, si tú tienes un instrumento, en donde necesitas eliminar el ruido de fondo, y alejarte un poco más del feedback, este te va a salvar la vida, créeme que te va a ayudar muchísimo, inclusive si tienes vocalistas que tienen una potencia baja, bueno, o bueno, hay veces que van enfermos, entonces, en serio, se los recomiendo muchísimo, igual que el dance, hacen lo mismo, pero distinto, exactamente, exactamente, bueno, vamos a invitar a los que están conectados, a que nos hagan más preguntas, ahorita tenemos la oportunidad de tener estas dos joyitas del audio en México, entonces, bueno, yo creo que es la oportunidad de saber, de exprimirles más a ustedes, de lo que se puede, ¿qué otra cosa? a este, platícanos, bueno, aparte de esto de Rupert Niff, este, Changó, sí, el silk, lo puedes volver a explicar, ¿por qué te gusta usar tanto el silk? a ti, tú que me has platicado que utiliza silk, hasta en los hi-hats, sí, bueno, pues la maravilla del silk, es que es una distorsión armónica, pero puedes escoger entre si es en graves, o en agudos, entonces, si tú lo pones azules en graves, y si tú lo pones en agudos, es como de la mitad para adelante del, o sea, si viéramos una gráfica, es, el silk funciona del kilo para atrás en azul, y del kilo para adelante en rojo, ¿no? Entonces, es una distorsión armónica muy bonita, que te agrega color a las cosas, que está, que está, o sea, que lo puedes usar en todos los instrumentos, porque además están en los pres de todos los, de todo este asunto, esa es la textura, ¿no? Entonces tenemos, en todos los, en todos los canales podemos agregarle esta distorsión armónica, que puedes escoger justo de qué es lo que te hace falta, ¿no? Claro. Entonces, pues por ejemplo, en un bombo, o sea, en vez de estarle, lo que decía Pravda, en vez de estarle subiendo a los graves, y cambiar tu estructura de ganancias, agregas esta distorsión armónica, que te da ese gordo que te gusta, ese cuerpo que te hizo falta, eso hace unas cosas increíbles, o sea, incluso puedes, puedes tocar mucho menos el ecualizador, o sea, en realidad te ayuda muchísimo a agregar armónicos a un chorro de cosas, si quieren les puedo enseñar qué es lo que pasa en la batería otra vez. En el bombo, ¿no? Ahí está el bombo, con el silk, que no sé si en el zoom se alcanza a distinguir, pero bueno. Así es. Y aquí está el bombo sin el silk, ¿no? Sí, totalmente. Y está ecualizado igual, tiene el mismo compresor, tiene el mismo gate, todo el rollo. Pero ahora es otro bombo. Pero ahora es otro bombo por el silk, ¿no? Ahí está el silk otra vez. Ya. Algo que a mí me gustaría que, bueno, cuando me tocó hacer sinfónicos y eso, a mí me gustó mucho trabajarlo, que en sala seguramente se utiliza. Todos conocemos los links, ¿no? Linkear los canales y podemos trabajar, en este caso, por ejemplo, yo los over, bueno, los tengo linkeados en un solo canal, ese canal es estéreo. Entonces tengo, bueno, es bombo mono, talula mono, hi-hat mono, y los contras son estéreo. Pero, cuando queremos subir, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera subir toda la batería, tengo varias opciones, ¿no? La primera, bueno, es utilizar la función del nominal value, que es, por ejemplo, yo puedo bajar todo, selecciono esto, y subo rápidamente mis faders, pero solamente es para bajar y para subir. Podría linkear yo, utilizando el channel link, podría yo linkear estos canales, ok, ahí está linkeado, y los puedo estar subiendo y bajando, pero eso ya se queda permanente, tendría yo otra vez que volverlos a deslinkear, ¿no? Claro. Pero, esta función que para mí fue la maravilla, es utilizando este botoncito de shift, este botoncito de shift tiene muchísimas opciones, de hecho, les sugeriría que buscaran ahí los shortcuts, hay muchos shortcuts, y bueno, al dejarlo apretado, yo lo aprieto, y puedo seleccionar los canales, y se hace un link temporal, yo puedo estar subiendo y bajando esto, hasta que apriete select de nuevo, y el link se rompe, ok, entonces esta es una herramienta que les recomiendo utilizar, que todas las series de revash tenemos, precisamente para poder trabajar de una manera más rápida, y subir y bajar todos nuestros, un bloque de canales, ¿no? Sí, claro, todas estas superficies desde CL5, pues tenemos shortcuts, muchísimos shortcuts, ¿no? Que a veces nos quedamos limitados, ¿no? En conocerlos todos, pero bueno, para eso estamos, o para eso estoy yo, para que ustedes tengan un tiempecito, y si ustedes tienen la consola, o tienen alguna duda, pues me llamen, y yo les digo cómo hacer un shortcut, como esto que nos están mencionando, que la verdad es útil, como tienes una idea, hay veces que me hablan los inges, es que es, o he ido a asistir, y es que ya no tengo tiempo, ¿y cómo le hago? Pues, ¿qué quieres hacer? Es que meterle filtros, un high pass a todo, necesito, ah, pues, ¿lo quieres igual? Órale, pues, sí, es el shift, y seleccionamos todos los canales, y le aventas un, un high pass, y lo hace para todos los canales. Está increíble, pero además la otra ventaja, es que el chucho te contesta las 24 horas, eso está increíble, es que eso es, eso es algo que yo, no te podías guardar eso, eso es algo que platicábamos ayer, que estábamos aquí haciendo las pruebas, y yo, yo por lo que escojo estas consolas, aparte del sonido, y de la claridad, y del silk, y de los plugins que ya trae, y de todo ese rollo, es la parte humana que existe en Yamaha, ¿no? O sea, el asunto es que nosotros podemos hablarle a cualquiera de ellos, y nos atiende el teléfono en cualquier momento, en el que te estás jalando los pelos, y ya no sabes qué hacer, la otra ventaja es que yo les puedo platicar, que usé esta consola durante 130 shows, con Alejandro y con Gloria Trevi, y el único problema que me llegó a dar en algún momento, es que me marcaba incluso la consola, que la conexión entre el DSP y mi RPO, estaba baja, ¿no? Entonces lo único que hice fue sacar el óptico, soplarle dos veces, volverlo a conectar, y se solucionó, o sea, yo nunca abrí la consola, nunca me fui a dormir con la preocupación de si el día siguiente iba a prender, nunca me fui a ir con la preocupación de si funcionaba un engine o no, de si iba a sufrir por la mudanza, o sea, son consolas súper robustas, que las puedes traer del tingo al tango, que las puedes traer de arriba para abajo, que suenan increíble, y que aparte tienes ese soporte humano siempre, que agradezco todo el tiempo, que es poderle hablar a alguien que te atiende en tu idioma, que a alguien que te atiende inmediatamente, y que aparte si te llega a fallar algo, te van a dar soporte prestándote otra consola. Sí, sí, Yo eso es algo que aprecio muchísimo, eso es algo por lo que soy usuario de Yamaha. Exacto. Sí, claro, en Yamaha estamos comprometidos con todos nuestros usuarios, en realidad con todos nuestros distribuidores, con todos los usuarios, con todos los ingenieros, a nosotros nos pueden llamar, desde un problemita que tengan con una MG06, que son de seis canalitos, hasta con una PM10, hasta con una PM5, PM10, cualquier, estamos comprometidos al 100% con todos nuestros usuarios. Bueno, y también quiero mencionarles, o quiero comentarles algo, que siempre hay mucha duda de esto, estábamos trabajando, estábamos trabajando de forma digital, sobre el SIL, ¿sabes qué? Ha habido muchas preguntas sobre el SIL, ¿no? A lo largo de lo que llevamos aquí en Yamaha. Quiero comentarles esto, porque les estoy enviando un multitrack digital, a ustedes, por Dante, por lógica, o por, bueno, para mí lógica, tal vez para los que no lo conocen, no pasamos por el SIL de Rupert NIF, que es un chip, es un circuito integrado. Ahí lo puedes enseñar, exactamente. Lo que quiero mencionarles es que, si pueden hacer un close-off aquí, en todas nuestras tarjetas RY SIL 16, tenemos la firma de Rupert NIF. Esto es lo que hace esas ganancias, esas excitaciones en nuestros armónicos de medios a graves y de medios a agudos. Esta partecita. Solamente la podemos tener en estas tarjetas, que son, que van ingresadas en el RPO. Exactamente, como los vemos. Ese es cómo se puede trabajar el SIL. Sí, entonces, por Dante no podemos entrar, porque por Dante no pasa por el chip. Exactamente. Por Dante, bueno, por Dante trabajaríamos con ríos, aunque ya tiene una resolución muy, muy buena. Ya en los ríos de segunda generación ya son a 96 kilohertz. Exacto. Sí, son diferentes. Ya son a 96 kilohertz, pero cuando queremos utilizar el SIL, pues es solamente con RPO y las tarjetas RY 16. Exacto. De hecho, aquí podríamos ver, yo tengo este micrófono puesto por Dante y podemos entrar a este canal. De hecho, este botoncito que dice View, lo van a utilizar para todo, todo el tiempo, es ver, ahora sí, que todos los canales, tal cual, e ingresar al canal. Pero aparte la otra es, ¿qué diferencia tiene entre la operación de esa consola y esta? Básicamente ninguna. Ninguna. ¿Y entre esta y la PM10? Ninguna. ¿Y entre esta y la CL5? Prácticamente ninguna. O sea, Yamaha siempre tiene una curva de aprendizaje, de hecho, yo te puedo asegurar que alguien que haya utilizado una 0, 1B va a poder trabajar una DM1000, va a poder trabajar una M7, va a poder trabajar una CL5, una PM10, una PM5. O sea, son máquinas que son pensadas para que no te cueste tanto trabajo aprenderlas, ¿no? De hecho, me acuerdo muy bien cuando me tocó usar PM1D, y después me tocó la PM5, pues fue así como, pues es como lo mismo, pero más chiquito, ¿no? Exacto. Bueno, en este caso, tenemos la PM10, que sería como la PM1, veámoslo de esa manera, y de pronto viene esta, que es versión más baja, pero al fin de cuentas, la ves y dices, pues es lo mismo, o sea, botones más, botones menos, accesos diferentes, pero es lo mismo. Pero te vas a tardar 10 minutos en saber qué tiene de diferencia en realidad, o sea, y en realidad es porque no encuentres las cosas visualmente, no es porque sea diferente. Exactamente. O sea, la operación es exactamente la misma. Sí, yo creo que, bueno, lo que les podemos dar de consejo a todos, la banda, cuando se la encuentren, es que no le tengan miedo, a veces impone, ¿no? El veces la cosa, dices, ¿y ahora qué hago? ¿no? Pero todos, yo creo que hoy en día, todos los usuarios, todos los que operan, han operado una M7, o una CL5, ¿sí? Y el pararse frente a una de estas, pues es muy similar. Es igualito. O sea, hagan de cuenta que cada módulo de estos es un Central Logic de la CL5. Exacto. Exacto. Esa es una parte muy importante, porque de verdad hay veces que van hablando compañías y dicen, es que no la aceptan porque no la conocen, porque estaban acostumbrados a CL5, ¿no? Pero eso es costumbre. Exacto. Estaban acostumbrados a CL5. Entonces, pues, pero ahorita queremos, tenemos PM10 o tenemos que darles PM7, nos ayudas, pues sí, sin problema. Ya cuando se paran enfrente y dicen, ah, pues es muy igual, es muy igual, ¿no? Exacto. Es muy similar. No, y algo, algo importante, o sea, tenemos la conectividad, por ejemplo, con Dante para poder tener toda nuestra red de microfonía funcionando y, pues bueno, una de las ventajas es que no tenemos que estar utilizando conversiones análogas digitales, bla, 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 que eso se traduce en una micro latencia, pero sigue siendo alguna latencia por ahí, ¿no? todas las consolas, o sea, desde un lake hasta un... de hecho, de hecho, para video hay tarjetas de SDI, ¿no? Es para embeber el audio y todo el asunto y, y bueno, para los que hacen broadcast, pues es a final de cuentas un salvavidas poder entrar a cámaras o a switchers directamente con un SDI que te está mandando el audio, ¿no? Aquí lo que yo quería enseñarles es precisamente este micrófono que lo puse para un talkback, pero vean como no tengo el SILC, aquí yo no tengo el SILC porque estoy entrando directamente por la parte digital, por Dante, aquí directamente, ¿no? Si yo lo abro, voy a abrir la mezcla de voz, ahí la deberían estar escuchando y podemos estar teniendo el control de la ganancia, o sea, si yo le bajo aquí la ganancia, pues obviamente se va esa mezcla, si yo aquí le subo voy a tener más, ¿ok? Pero yo puedo tener ese control de este micrófono, así como podérselo mandar a cualquiera de mis músicos, ¿no? Así que, por ejemplo, aquí yo lo voy a apagar y ya se fue la mezcla, o si están escuchando nada más el micrófono que tengo, ahí lo voy a activar y estoy mandando. Esta opción la pueden utilizar para, ahora sí, comunicarse con los músicos en cada uno de sus shows o si no tenemos la función, que esto lo podemos hacer igual con los ríos, o sea, con el D2, no vamos a tener el SILC, vamos a ver exactamente lo mismo, nada más que con una ganancia analógica, pero es básicamente lo mismo y tenemos la sección de TalkBack, ¿no? Aquí en la consola, yo no lo estoy utilizando, yo estoy entrando directamente por Dante, exactamente a un canal, pero tenemos no nada más la fuente, ¿no? De dónde voy a yo recibir mi fuente, mi micrófono, sino puedo yo tener aquí grupos de TalkBack, ¿no? Déjenme, entro aquí de nuevo, monitor, TalkBack, y aquí donde dice TalkGroups, yo puedo tener grupos específicos, por ejemplo, yo podría mandarle una mezcla, bueno, hablarle solamente a la voz, en otro caso yo podría, por ejemplo, hablarle al bajo y a la guitarra y yo ya tengo dos grupos diferentes, ¿no? Para poder hablar, en este caso podría ser con el artista y en este con el baterista y con el bajista y en este caso nada más con, no sé, el director musical, ¿no? Entonces, yo puedo crear este tipo de grupos de TalkBack, aquí entro, nada más es cuestión de activarlo, ahorita no va a ser porque no lo configuro de esa manera, tú enciendes, apagas, utilizas un User Define para encenderlo y apagarlo, es muy, 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 muy sencillo, y ya, nada más te vas al grupo 1, grupo 2, grupo 3, y ya no tienes que estar switchando en el canal de entrada, ¿no? Es formas de trabajo diferentes, pero tenemos esta posibilidad que es muy, 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 pero muy práctica. Muchas gracias. Y pregunta de Fernando, dice, cuando se nos presenta, presentan voces débiles o desgastadas, ¿qué recomiendan? ¿Utilizar a Group Plugin o aumentar o disminuir niveles en otro recurso que ustedes me recomienden? Mil gracias y están geniales. Pues ya dijo Pravda, justamente tenemos esta herramienta increíble, que es el 5045, o el Dance, que te quita el ruido de piso, y la otra que yo recomiendo es, pues, tratar de hacer lo posible de levantar el rango con un compresor, pero, pues, lo primero que tienes que hacer es, si vas a levantar el rango con ese compresor, es primero levantar, quitar, o sea, eliminar todo ese ruido que se está metiendo a través de tu micrófono, ¿no? Exacto. De hecho, tenemos opciones, voy a seleccionar un canal normal, voy a abrirlo aquí. Tenemos, por ejemplo, ¿dónde estás? Dockin Expander, ahí se me fue. En el compresor nosotros podemos utilizar aquí la mezcla de ambos, utilizar de un lado la parte del Expander, para expandir toda la parte del ruido de fondo, cuando no esté hablando, nos va a mandar para el piso el ruido de fondo, y de este lado vamos a utilizar el compresor para comprimir todo lo que nos está quedando y poderlo subir. De hecho, los dos podemos ver aquí que tienen ganancia de salida, aquí lo voy a volver a poner, tienen Expander, tenemos el Out Gain, que es precisamente todo lo que está pasando, nos lo va a subir, y este, el compresor, también tiene su salida, para que todo lo que está reduciendo, lo va a poner. Es muy importante limpiar primero el micrófono, ya sea con el 50-45 o con el Dance, porque si no, vas a levantar todo el ruido de piso también. Todo. Algo importante también, digo, en el caso del, voy a decir plugin, que no fue plugin porque es hardware, es el orden, nosotros tenemos, podemos mover el orden de cómo va a trabajar los inserts, podríamos trabajarlo en todas estas posiciones, cada una es, es una posición, puede ser solamente después de la ganancia, o después del low-code y... El huevo y la gallina, ¿no? Exactamente, o hasta el final después del fader, ¿no? O igual después de un compresor, o sea, dependiendo de cómo queramos, ¿no? En el caso de un canal normal, bueno, yo me gusta utilizarlo después del low-code, o sea, tenemos el low-code, high-pass filter, low-pass filter, bueno, activa, después vas al plugin, el plugin lo insertas, trabaja y regresa. Tú escoges dónde está tu inserto. Exactamente, pero en el caso de este en específico, si se dan cuenta aquí, podemos ver que al yo cambiarlo, el orden es diferente, el insert se va al primero, ¿por qué? Porque va entrando la señal al preamp tal cual, del preamp va llegando aquí, y de ahí regresa, y después, ahora sí, voy con mis filtros, ¿no? Perfecto, mi plan. Bueno, hay otra pregunta que dice David Postermac, ¿se pueden instalar plugins extras? ¿Y cómo se instalan? Bueno, estas sí, se pueden instalar plugins extras, ahora en la nueva versión de 4.2, ya salió la nueva, una tarjeta HY, como la vemos en la pantalla, que es la WSG HY128. Para los Waves. Exactamente, para The Waves. Ahora vamos a poder tener los Waves con esta tarjeta, sin ningún problema. Sí, pero siempre los has podido tener, o sea, de hecho, en estas consolas has podido tener siempre la, digo, yo nunca los uso, la verdad es que sí tengo mis tarjetas Waves, en las L5 sí los uso, pero en estas, a mí la verdad es que ya no me hace falta ningún tipo de plugin externo. Quizás, este, lo único que extraño es un L2, o sea, un limitador, pero creo que es lo único que extraño. Sí, no, y bueno, tenemos esta nueva tarjeta, además de que podemos trabajar con la CMY, ¿no? Claro. MY y es HY, ¿no? Ahorita, ahora, anteriormente trabajamos con MY, ahora vamos a poder trabajar con HY sin ningún problema. ¿Ok? Ahí tenemos otra pregunta, dice, buenas tardes, estimados, desde Argentina, les saludo. Una consulta, ¿hasta cuántos canales por RJ45, a 96 kHz, puedo usar con, y con qué calidad? Dice, bueno, pues la calidad es a 96, sí se puede trabajar, y podemos trabajar la capacidad que nosotros tengamos en la superficie. Podemos trabajar con PM7, hasta hoy, en la nueva versión, hasta 144 canales, y en PM5, hasta 120 con un DSPR-X, y, o, con un DSPR-X, EX, hasta 288 canales, sin ningún problema, por RJ45, a 96 kHz. Ahora, puede ser que la pregunta también, digo, para aclararla, o, o extenderla un poco más, es, eh, hacia Dante Accelerator, ¿no? Porque ahí podríamos ya estar trabajando por todo, con RJ45. que eso, digo, eso es para grabar. Exactamente, entonces, pensando en grabación, bueno, podemos trabajar, eh, con, 100, 128 canales, 96 kHz, utilizando la Dante Accelerator. Depende también si tu computadora lo va a soportar grabar tantos canales, ¿no? Sí, exactamente, o sea, todo depende de, de, de la tarjeta que estemos utilizando, si usamos una Dante Virtual Soundcard, bueno, pues, al modificar, eh, acuérdense que es, eh, 64 a 48, bueno, pues vamos a tener la mitad de canales, y tú trabajamos a 96, hablando solamente de, eh, Dante Virtual Soundcard, pero si hablamos con Dante Accelerator, pues va a cambiar todo, y van a ser 96, 128 canales, ¿no? Ok. Sí, exactamente. Aquí dependemos de la capacidad, no dependemos de la, de los canales, o la de, de la resolución, Dependemos de la capacidad del DSP. Exactamente. Y el DSP nos trabaja sin ningún problema, todos los canales disponibles, en este caso, digamos, un EX, RX, pues los, 288 canales a 96 kHz. Exacto, y, eh, y hablando de la tarjeta, de la tarjeta Dante, que va dentro del DSP, bueno, se le inserta al DSP, eh, esta es de 144 canales, que estamos trabajando, ¿no? Entonces, hablando específicamente, hacia la máquina de, eh, utilizando RJ45, vamos a hacer 144 canales. Aquí algo interesante, tenemos los canales físicos del RPO, y además los 144 canales que podemos tener en este, en Dante, ¿no? Entonces, ahí una vez estaba platicando, pues creo que fue contigo, podríamos tener canales de entrada, todos de RPOs y Ríos y demás, y si queremos secuencias por Dante, pues tú utilizas el input B, el input B, y tienes otros canales en Dante, y son 144 canales, ¿no? Entonces, esa parte hace la máquina muy grande. Vamos a planear un webinar sobre la versión 4. Han cambiado y se anexaron muchísimas cosas para, este, en estas nuevas actualizaciones. Vamos a planearlo, porque ya ahí viene toda esta parte de webs, esta parte de más canales en PM7, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, lo vamos a planear, para que también estén atentos sobre esta parte de la nueva versión 4. Ok. Vamos a ver otra pregunta. Todo lo que soporta la superficie a 96 kHz, ¿y a cuántos bits? Bueno, todo es a 32 bits. Bueno, trabajando en... ¿Todo es a 32 bits? Sí, menos en el proceso que es punto flotante. Exactamente. Es punto flotante. Exactamente. Sí, entonces es 96 kHz a 32 bits. ¿Sale? Sería esa parte. Y bueno, me gustaría también preguntarle, preguntarles a ustedes, que es una pregunta muy común, ¿cómo utilizan compresiones paralelas? Échenos esa. Ok. Bueno, en estas consolas ya se puede, porque si alguien intentó hacer una compresión paralela en una CL5, se la debe haber pasado muy mal, porque la CL5 no tenía este botoncito que está aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene esta parte, Setup, que se llama Delay Compensation. Entonces, tú puedes escoger, si solo quieres una, o sea, la compensación de delay, para que no exista la latencia en los inputs, en los outputs, y en los insertos. Que de hecho, si los agregas todos, entonces, podrías hacer una compresión paralela. ¿Para qué la utilizo normalmente en sala? En monitores es muy poco probable que las utilices, porque pues, va a estar difícil que se lo manza a todo mundo. Aunque, ahora, en esta consola también les debo de decir, que ya existe esta parte en el patch, que se llama Mix. Entonces, ya son, es como unos stems, o sea, ya realmente, ya puedes mandar cualquier salida, o cualquier entrada, a cualquier lugar. Exacto. Entonces, ya podrías hacer compresiones paralelas en monitores. Digo, quien se quiera aventar ese numerito, pues, adelante. En algún momento. Pero, normalmente, si tienes tiempo, y tienes tiempo para ensayar, y para programar tu consola, y estás degoloso, pues, háganlo. Pero, para lo que se utiliza la compresión paralela, es, tú mandas toda una sección de instrumentos, a un par de, a un par de grupos, a un par de mixes, o de matrices, o de lo que tú quieras utilizar, y puedes, y lo que haces es comprimirla al palo, y puedes ir agregando esa parte, o sea, puedes sumarla a lo que ya tienes de, de, de tu, de tu mezcla normal, y lo que le agregas son, normalmente el color del compresor, que es distorsión armónica también, entonces, vas, o sea, vas coloreando las cosas un poco más, ¿no? Claro. De hecho, en monitores, pocas veces lo usado, la he utilizado nada más como de, pues, de curioso. Digo, tenemos la opción de mix, en este caso, pero, por ejemplo, en una CL, o algo así, lo que hago, la, es, tenemos la ventaja de que los matrix, jalen información de las mezclas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo un, una mezcla, por ejemplo, toda la batería, la mando, ok, ahí está el rollo engorroso, la mando, ya sea a una mezcla, tal cual, esa mezcla, hago la compresión paralela, y después de un matrix, jalo esa mezcla, y esa mezcla va a ser mi boost master, tal cual, en donde yo voy a mandar el stem, de, de, de la compresión paralela, más los, los canales, tal cual, Exactamente. Entonces, es un poquito más, más laborioso, más engorroso, si hay tiempo de hacerlo. Tienes que ecualizar más, para evitarte ese, Sí, exactamente. En donde lo llegué a usar, sabes, fue en el sidefield, dije, a ver, cada quien te su mezcla, el sidefield es mío, ese es mío, yo agarro, lo pongo, y ahí es en donde lo llegué a utilizar. Pero ya lo ocupabas como un estéreo. Sí, es un estéreo, exactamente, muchas veces luego, ni las voces, se llegaban a mandar, y este, y ahí pones música, ¿no? Este, la pista, y cada quien tiene su, su, este, su inir, su piso, lo que sea, ¿no? Pero, sí es más laborioso, ¿no? En monitores no es tan recurrido esto. Pues, bueno, ya hay una, solamente una pregunta más, antes de despedirnos, es muy rápida, y dice, ¿cómo haces el, cómo copias el canal de entrada? ¿Cómo copias un, me imagino que es de un canal a otro, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Quién me explica? Es súper rápido. Ok, copy-paste, seleccionas el canal. Podemos enfocar. Ok, seleccionas el, el, el canal. Aquí tenemos una opción que dice, echarle copy. Entonces, sí, es que es muy sencillo, o sea, tú seleccionas el canal, te va a decir, o sea, de dónde a dónde lo vas a mandar. Exactamente, y qué quieres copiar, además puedes escoger, ¿no? Ah, sí, claro, o puedes hacer presets específicos, es decir, le quiero copiar tal cosa, ¿no? De hecho, viene en default, te copia todo, entonces, tú nada más le pones copiar, copiar, le pones paste, y ya tenemos aquí, el canal copiado, ¿no? Es una forma muy, muy, muy fácil. Hay otra que, que es para mezclas, por ejemplo, que es utilizando el shift, utiliza shift, tú te vas, entras, y vas a copiar, de un rango, por ejemplo, de una mezcla, por ejemplo, la mezcla 1 y 2, hasta donde la quieras copiar, pones un rango, y aquí es, por ejemplo, nada más voy a copiar el bombo, pero podría copiar, nada más bombo y tarola, por ejemplo, o poder utilizar, solamente la batería, del canal 1, al canal 5, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes dos opciones diferentes, de copiado, ¿no? Todo el canal, algunas especificaciones, o algunos procesos, de ese canal, o por rangos, ¿no? Dependiendo de qué queramos hacer. En realidad está abierto, a que puedes copiar, lo que se te, exactamente. Lo que tengas a la mano. Exactamente. Pues muchas gracias, a los dos, Changuito, muchas gracias por tu tiempo, Rabda, igual, son ingenieros, nosotros le llamamos aquí, top Yamahas, porque siempre los van a ver girando, con alguna Yamaha, sea, CL, PM, Cuelles, cualquiera, y también, bueno, pues ellos nos apoyan, en esta parte del soporte, cuando ustedes tengan una duda, que en dado caso, que alguien no los pueda contestar, o no entre la llamada, cualquier cosa, ellos están abiertos, y muchas gracias por apoyarnos, en esta parte. Siempre nos ayudan, con toda la cantidad de usuarios, que son muchísimos, ¿no? Exacto. Para el Yamaha. Bueno, yo les quiero pasar, también, mis datos, para que estemos en contacto, de donde quiera, llámenme, no se preocupen, de, como aquí veíamos, que de Argentina, me han hablado de Colombia, de muchos lugares, estamos para servirles, Yamaha, es Yamaha mundial, ¿no? Somos Yamaha en todo el mundo, no nada más en México. Estamos para todos ustedes, síganos en las páginas, de Yamaha, en el Facebook, es Yamaha Pro Audio México, al igual que, que el Instagram, y, en nuestro sitio web, que es, mxyamaha.com, y, pues compártan en nuestras redes, tus redes, tu número telefónico, changuito, por cualquier cosa. Mi Instagram, es changirulo, changirulo, así me pueden encontrar, en el Instagram, en Facebook, me van a encontrar, con mi nombre, Héctor Álvarez del Castillo, y, con eso, con eso, ahí me pueden localizar. Bueno, mi Facebook, a mí me pueden encontrar, como Pravda Garza, en Twitter, es Pravichi, igual Instagram, así me pueden encontrar, y, WhatsApp, es 55, ¿qué? 55, 52, 17, 28, 64, cualquier cosa que necesiten, pueden, escribir ahí, cualquier cuestión de soporte, con gusto los puedo, atender. Pues, muchas gracias, a todos también los que asistieron, al webinar, a nombre de Yamaha de México, y todo el staff de, de Yamaha de Comercial Audio, les agradecemos, y nos vemos al próximo seminario, al próximo webinar. ¡Gracias!